¡cobre, bárez, chico, todo el uso! ¡dice, compadre! ¡es seguido! ¿para dónde dice? ¡sambalo de shumato! ¡a viejón! ¡bailenme con eso que estés! pero no se apalaban así solo ¡veniendo un poquito bonito, profesores! un poquito, profesores Qué bonita esa bella Miró que la vi Y me asombró Le gusté Y me gustó Está como un maripón Colosa Colosa En mi corazón Y hacerla feliz A ver, no me vas a soltar Después de lo que quieras Tú eres mi amor No te vas a mirar a mi amor Quieres la misma Pero a la antigüedad A la antigüedad Sua, sua Eres la paleta Todas las mujeres grises Tengo mucho amor a la antigüedad Matina de verdad Pero a la antigüedad A la antigüedad Tu claro soy yo Es un privilegio Es un privilegio Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüedad Saludos Saludos Que bonita esa cariña la gente Gracias Buen lo bonito Buen lo bonito Buen lo bonito Con Juan Quiquito Saludos Para Santiago Para Santiago San José Y el gallo Yo voy a comer 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 A la antigüedad A la antigüedad A la antigüedad Si me da el honor Si me da el honor De la edad Yo voy a querer la bonita Pero a la antigüedad Mi vida Si me da el honor Y yo voy a comer Tengo la nicuadora Con Juan Quiquito ¿Sabe qué! Yo soy Como quiero ser Amo Quiquito Mi vida Y me da el honor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!